vamos a resolver el nivel 9 de la capitana maría en brain test 2 nos dice al fin hallaron la isla del tesoro pero antes de seguir necesitan beber algo para completar este nivel tendremos que utilizar las bananas que vemos en esta palmera y a este mono que como vemos seguirá en todo momento a las bananas movamos donde movamos tendremos que llevarlo hasta debajo de esta palmera donde tenemos estos cocos y ahora golpear al mono para que suba la cabeza y consigamos los cocos y con esto completaremos el nivel si te ha servido deja un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo nos vemos en el próximo